En un todoterreno, con un andador y arropado por sus abogados, así llegaba el productor de cine Harvey Weinstein, acusado de abusos sexuales, este lunes a su segunda semana de juicio en Nueva York. Con el proceso judicial, también continúa la selección de los 12 miembros del jurado que deberán decidir si el empresario de Hollywood es culpable o no. James Burke, el juez que lleva el caso, ha explicado que esperará hasta el miércoles para ver cómo avanza la preselección y estudiar la posibilidad, si hiciera falta, de incluir más candidatos en cada tanda de eventuales miembros del jurado. Hasta el momento, de en torno a 360 candidatos, solo un centenar ha superado la preselección. Uno de los nombres más conocidos ha sido la modelo estadounidense Gigi Hadid, que acudió este lunes al proceso de selección y le comunicó a Barck que, pese a conocer a Weinstein, podría ser justa e imparcial. De acuerdo al calendario del juez, el panel de 12 jurados y 6 sustitutos deberá estar listo para la apertura del juicio el próximo 22 de enero. Por su parte, Weinstein recientemente aseguraba que, de no ser encontrado culpable, tiene previsto regresar a su actividad como productor de cine. Los cargos que se le imputan son cinco, dos de agresión sexual depredadora, un tercero de acto sexual criminal en primer grado, otro de violación en primer grado y un quinto de violación en tercer grado.